Luego de la difusión de videos donde se observa al Dr. Francisco Carlos Leoncio Orbegoso Leiva, quien se desempeñaba en el cargo de director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, participar de una celebración del Día del Trabajo, el funcionario fue retirado de su función. El secretario de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, Eric Vázquez, se mostró indignado por el hecho, ya que aparentemente detrás del despido del funcionario estarían los intereses de un grupo de trabajadores pertenecientes al sindicato de administrativos. Dijo que se trataría de un posible hostigamiento que conlleva al cambio de directores por intereses ajenos e impedían que trabaje tranquilo, asegurando que el cambio del director Francisco Orbegoso fue prematuro. Nosotros, esa es la preocupación que tenemos nosotros como Fuenucha, los secretarios generales que pertenecen a la 400, no están de acuerdo con estos cambios que se vienen dando. Este cambio que se ha dado ha sido muy prematuro, prematuro por el sentido de la palabra que nosotros habíamos conversado con el Dr. Orbegoso, y habíamos pensado que las cosas van a ir bien y funcionar bien por la capacidad que puede tener el doctor. No desmerecemos al nuevo director, porque se supone que la doctora elegirá a una persona, y Doña fue para que eligan los cargos, para poner en un cargo, porque son cargos de confianza. Y en ese sentido, nosotros, sinceramente como Fuenucha, porque somos el gremio más grande que existe en la región a nivel nacional, a lo que pertenece salud. Por lo tanto, deberíamos coordinar qué es lo que está pasando. Aquí hay apetitos personales, y ya conocemos quiénes están acá detrás de eso. Y eso es lo que no queremos nosotros. Se está haciendo una gestión, la dejamos a mitad de camino, porque ya viene un nuevo directorio y una nueva gestión. Y entonces, lo que no queremos es que haya cambios. Los cambios que se van a dar, que sean prudentes, que sean de verdad, por una firmeza bien hecha. Porque hay cosas que, más bien, donde deben castigar, no castigan. ¿Quién le ha firmado? Para que le suelten eso. Eso es algo de, para mí, el que hace eso, es algo de, hace una acción de cobarde. Si a alguien yo le quiero decir algo, yo pues le digo de frente. Aquí estás actuando mal, estás pasando mal, y esto está mal. No tengo que estarle firmando, por medio de las redes sociales, meterle a la prensa, cuando ellos también estaban ahí. Porque todos estaban compartiendo ese día o el momento que estaban. Asimismo, el conocido dirigente de salud dijo que existen voces que señalan que es el CITASA, que agrupa trabajadores administrativos del sector salud, quien estaría detrás de la destitución de los directores que llegan a trabajar y hacen cambios, hecho que no gustaría al sindicato. Eso se supone, ¿no? Se supone, porque nunca les gusta que le hayan cambios acá. Es una suposición. No le confirmo. Pero hay voces extraoficiales que sí, ellos están atrás de eso. Por lo tanto, nosotros condenamos a este tipo de actos que pueden estar haciendo uno, dos o tres personas. ¿Se podría hablar de una extorsión porque no le favorecen en algo, porque les critican el trabajo que hacen? Bueno, no puedo decir extorsión porque no me consta, pero de todas maneras puede ser un hostigamiento. Un hostigamiento, mucho, por un hostigamiento que puede pasar. Y entonces eso es nosotros lo que queremos, que es que definitivamente se tome las cartas en el asunto. Y espero que el doctor Bogarín esté a la altura con la directora regional de manejar este sistema, porque nosotros ya venimos manifestando que la unidad 400 es la peor unidad que existe en la región San Martín. Ahora, en este aspecto también hablamos para usted, ¿debió ser sancionado el doctor Francisco o simplemente retirado del cargo? Bueno, este, como es funcionario, lastimosamente le cae, pero no, como es funcionario le cae. Definitivamente ya estaba, estaba con el uniforme y lastimosamente le ha caído. Pues quizás de repente ellos han pensado hacer algo de, como que puedan estar, este, como se puede decir, este, un acto de confraternidad, compartiendo algo. Erick Vázquez manifestó que espera que desde el gobierno regional de San Martín se investigue este hecho, ya que en la reunión de celebración del Día del Trabajador también estuvieron trabajadores nombrados. Aseguró que incluso en el pago de los bonos, el sindicato administrativo estaba detrás para el pago de una suma irrisoria al personal asistencial de salud, que está en primera línea. No, yo te digo eso, porque siempre cuando ha habido, por ejemplo, el pago de las deudas sociales, aquí ha habido los que se han opuesto al pago de las deudas sociales, eran acá algunos funcionarios. Y esos funcionarios, se conoce quiénes son, porque trataban de manejar, por ejemplo, me acuerdo en aquel momento, el 2019, cuando nosotros venimos, 600 soles era para cada trabajador. Pero sin embargo, nosotros empezamos a exigir que hay presupuesto, porque nos habían confirmado desde el gobierno regional que hay presupuesto, les salieron dando a los compañeros 1.400. ¿Cómo es posible, si es que había 600? Se ha duplicado, se ha dado 1.400 a los compañeros. Entonces, desde ahí nosotros se hacía un seguimiento, y seguimos haciendo un seguimiento. ¿Cuántos se han beneficiado, compañeros, acá? Acá se beneficia, pues, en el 037 son más de 100, 750, no, 200, por lo menos. Y ahí está la lista que pertenece, al parecer, al secretario de CITASA, ¿no? Porque se dio el nombre de él en el pago de los bonos. Ya, bien claro, dice, te dice también eso, que primero eran los asistenciales. No estoy en contra de los administrativos, porque todos somos un solo equipo de trabajo. Pero hay cosas que se quiere manejar a su antojo, y eso nosotros no vamos a permitir, porque el día de mañana tenemos la reunión con la doctora Leslie, se tiene que conversar alturadamente este tema, y el día jueves nosotros tenemos una reunión con todos los secretarios generales de la región de San Martín, para ver estos temas, lo que está pasando en el tema de salud. Efectivamente, en el tema de salud no lo vayan a pensar, porque nosotros, con la pandemia también a veces no se puede hacer movimientos, movilizaciones. Pero tenemos que, la urgencia ya nos llama a hacer movimientos, y tenemos que hacer movimientos, una movilización si es que el caso se da. Los compañeros están listos para moverse. Y quiero también de una parte, por ejemplo, agradecerle pues a la doctora Leslie, que ha aceptado a nosotros, particularmente yo estaba que le llamaba, y ha aceptado muy cordialmente el día de mañana. ¿Dónde van a ser estas reuniones? Queda por confirmar el local, mañana en la mañana me está dando la dirección, y seguramente que va a ser, obviamente que va a ser aquí en la ciudad de Tarapá.